Una tarde fue cuando yo llegué En octubre aquel me miró llegar Y me dijo ya, ¿a poco te vas a quedar? Que lejanos los 500 años, que tendrán los 600 días Es la mera ciudad Subterráneo amor, miedo súbito Tentarse en la oscuridad Me besó y besé, me tomó y tomé Y ya no pudimos parar Que lejanos los 500 años, que tendrán los 600 días En octubre la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.